uno y muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play, de este olvidado juego llamado Mafia en definitiva, continuamos la historia y las cosas se vuelven cada vez más fuertes nos piden hacer trabajos más pesados y polémicos esto de ser un mafioso no es tan fácil ¿verdad que sí, Predator? ajá ajá perdón, es que estoy muy concentrado me piqué con otro men aquí en una partida intermeso cielo santo, Tommy acabo de confesar un tiroteo en una iglesia y eso solo es la puta del iceberg podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas puede si es que logra sacar el caso adelante pero no sabría nada de Moreno eh, perdonad acabo de empezar el turno ¿qué van a tomar? dos especiales del día en más café ¿sabes? mejor trae la cafetera vale, de perdidos al río ¿hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? lo raro es que no hubo ninguna pensé que saliera y untó alguien porque ni siquiera salió en los periódicos pasamos desapercibidos siete u ocho meses la policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo y Frank se enteró de que Moreno contribuyó a la reelección de Guilloti para perjudicar al don recuperamos unos libros de cuentas de Moreno el 33 fue un año muy próspero el cabrón sabía que estábamos en horas bajas aprovechó que estábamos inactivos para virilarnos los negocios y era discreto unos camiones desaparecían algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte y no os enterabais yo no igual Poli se olió algo pero aún con la pasma encima de nosotros la pasma el dinero seguía llegando al don solo le preocupaba que el temporal amainase así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien y siempre que iba al bar de salieri estaba Sara fue un buen año pero a esa Sara le tengo mala confianza el consigliere del... sí, ese él nos puso firmes a mí y a todos estáis causando mucho revuelo en la ciudad sí, anoche tuvimos pelea no es para tanto las trifucas de bar me dan igual lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda en algo habrá que gastarse la paga pues apuesta en las carreras invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa ¿quieres que sea como esos de Wall Street? los guasa, Tom si te enseño cómo funciona todo no es para que la cagues ¿has tenido perros, Tom? claro de niño tuve un cachorro a los ocho o nueve años antes de emigrar de Sicilia tuve una preciosísima cirneco de lenda parecía un galgo era rápida como ella sola y conocía el don empezamos a organizar carreras nos apostábamos calderilla y balas de rifle no había perro que le diera alcance no perdía jamás hasta el día que lo hizo solo nos jugábamos una navaja pero el don se cabreó ya estaba mayor no reñada se puso en celo salió del patio y se tiró a todo chucho que vio tú eres igual Tommy cada vez que te pavoneas con el dinero eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse y una vez jodido ya no nos sirves que fuerte te ha quedado claro como el agua bien porque ahora debes pensar en tu futuro mira Polly no da para más es el Sam es leal pero carece de visión pero Tommy tú podrías ser el amo de esta ciudad vaya te lo agradezco Frank y dime ¿qué pasó con la perra? el don quiso ahogarla le partí la nariz puedes dejarme aquí pobre perrito saluda a Sara de mi parte Sara Sara sospechan de Sara una excursión al campo 1933 en aquel entonces todo pasaba por Frank los planes las órdenes el dinero en cualquier momento podía llamar ah Tommy Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás creo que tienes tarea gracias Luigi Sara va a traer algo de comer está cocinando con la que care es un encanto nos vemos mañana Luigi nos vemos Luigi me saludas a Mario dice Luigi Sara le prestó sus libros a Marge igual se les daré las gracias que libros aquí hay un un libro dice recibido de confirmado visita como está deseamos verlos a todos los primos canadienses quien sabe bueno pues vamos a la misión desde luego hace años cuando el jefe aún estaba como me pone en los piqui blinders gracias por esperar el don y yo hemos tenido que arrasar las cuentas el mes pasado nada hoy que toca quiero que tú ayudes a Sam y a Poli con un cargamento que llega esta noche es de calidad tiene de Canadá Sam se reunirá con unos amigos del norte una caranca y Poli supervisará los camiones que introducirán la mercancía quiero que le acompañes cuatro ojos ven más que dos haz que todo vaya como la cena vale coge un coche de Ralphie y encuentra Poli en el almacén él llevará armas por si las necesitáis claro Frank de escuela ok ok ya hay una caja reservada para el dom ahora cualquiera si lo quieres es todo tuyo trasnochando solo duermo cuando Frank lo hace teo no nos da tregua Morelo nos está comiendo terreno en los demás negocios la bebida es lo nuestro en algo tendremos que destacar si ya yo se lo acompaño los coches Tom he cambiado las matrículas toda precaución es poca te veo mañana si vale y pensar que antes eso era ilegal lo que es vender whisky ese rollo ahorita te los encuentras en los oxos la pasma la pasma la pasma Así doy la vuelta yo En los años 30 Hay un retén de chatas aquí Hay un retén de la pasma A lo mejor es una elobustiado No, no es muy malo Pero no sé cómo yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Pero no sé cómo yo lo voy a hacer Pero no O sea, qué sé Sí está viendo el video que tú has hecho un bilingüe de su ciencia y otra cosa. Y espero que te diga ayuda. Porque el video es gratis. ¿Los tienen tu sueño? Y te escribió algo en un chat? Si, yo voy a cambiar tu nombre. ¿Ves que me llamo Greg? ¿Ves que me llamo Greg? ¿Ves que me llamo Greg? Qué lejos está esto, eh ¡Venga, Tom! ¡Eh, eh! Cuidadito, acabo... ¡Desecarme! Perdona ¿Conoces el sitio? Pues sí No es la primera recogida que hago en la granja Tranquilo En el campo no hay más que bolsillas de vaca y apaciente Será un trabajito muy fácil En cuanto carguen los camiones Los volvemos Acabemos rápido Que tengo un compromiso ¿Has quedado con Sara? ¿La hija de Luigi es tu turno de noche? Eres de lo que no hay Un día salvas su virginidad y al día siguiente se la quitas tú Para, Polly Eh, venga Estoy de broma Es una buena chica Si sientas la cabeza Ella sabrá emberezarte Yo duermo en un sofá Me pregunto qué clase de historias contará sobre su viejo ¿Quién lo diría? Wowcito o lolcito Seguro que está curada de espanto Sabrá más cosas del negocio que nosotros Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas Eso está bien Ni siquiera te obligará a mentirle Joder Deberías casarte con ella Joder Sam debería estar esperto No espero un polémio Esto pinta mal Que no se te pongan tan pronto de corbata Se habrá guarecido de la lluvia O habrá atado la mercancía Eso lo desperta No aparece Vale Vamos a por él Ahora Tensión Como el mamón Si haya cogido una tajada Y me esté arruinando el traje nuevo Te juro que lo mato Toma Por si Frank estaba en lo cierto Voy a por los chicos Y a cantarles las 40 Tú adelantate a ver qué pasa Ahora nos vemos A trabajar, puerco Aquí había alguien esperando La cuarta parte de la población sin trabajo Informos oficiales indican que la recesión no parece tener fin Las medidas hasta la fecha no han logrado frenar la caída de la economía El desempleo alcanza el 25% Las ejecuciones hipotecarias de las granjas están en su punto más alto En los últimos dos años Mientras los pequeños propietarios deben combatir a la vez La amenaza de las dificultades económicas Y la de las tormentas de arena que ahogan grandes llanuras En respuesta, el presidente propuso una nueva legislación Para sostener el sistema bancario La gran recesión, ¿no? Es el... La temporalidad Bueno No sé para qué pagamos el tiempo por cuidar de esto Ni se molesta en labrar Ostras Esto está abandonado ¿Qué es eso? ¿Quién dispararía a un perro? No me da buena espina Encontrado cadáver del granjero desaparecido Lost Haven Y vino el 17 de junio Los finos por ese condado Lost Haven Confirma la muerte de Harry Smith Desaparecido hace dos meses La búsqueda iniciada por el padre Y los vecinos del fallecido Finalizó hace dos semanas Sin obtener ningún resultado Un grupo de niños Que busca vallas comestibles En los bosques de las zonas cercanas A las granjas Copse Hizo el macabro descubrimiento del cuerpo No hay lugar a dudas Sobre el motivo de su muerte Dada las circunstancias En las que se encontró El cadáver del niño Smith El señor Smith Con una soga atada al cuello Deja Deja un padre anciano Esto parece Pelia de terror Miedo on ¿Dónde cojones te has metido? Está muerto Dios Suelta el arma Vosotros primero No tenemos tiempo para esto Lo siento amigo Habrá que hacerlo por las malas Muy bien Venid aquí Lo tengo arrinconado Tríos con el peda en roque Tríos con el peda en roque Esto me huele a chamusquina Esto me huele a chamusquina Soy yo Poli Habéis tardado mucho ¿Dónde estás a mí? ¿Lo has encontrado? No, a uno Solo a él Es de los canadienses Me juego lo que sea Que los demás también están fiambres Joder Policías Son policías, Tommy ¿Y yo qué sé? No me enseñaron la placa No dijeron nada Estarán a sueldo de Morelo Será cabrón Quiere privarnos hasta de este negocio Hombre, ya está hecho Tienen que encontrar a Sam Y largarnos Estos tíos van muy en serio Tienen que ser de las patrullas fronterizas Mierda Menuda potencia se gasta Los polis de 2GB Son los viejas a sueldo Ah, mira Ay, ¿qué pasó? Con un demonio Dice Granja copse No, punto Pues este es el lugar No, no, no Ah, mira Ah, mira Quedos ¿Pero negros? ¿Quieres bajar la voz, Polly? Oh, su sangre Tomi Ven a echar un vistazo Dios Hemos encontrado a los canadienses ¿Ves a Sam por ahí? No Algo es algo Míralo Qué desgraciados Yo sé temblé Embotellador Winnipeg, Canadá 6 de octubre de 99 Gris F F Mírate en cada edificio Algo me dice que Sam la palmó oh mira se ve bueno cuente que el whisky de salir y llega esta noche, nuestro amigo en común quiere cortarle ese grifo de alcohol canadiense que entra en la ciudad quiero que vayas con tus hombres a la granja como hablamos a las 9 esperen hasta la noche y diles que tienen vía libre si la cosa se pone feo, podrán llevarse algunas botellas a casa, como agradecimiento por haber bajado tan al sur buena casa la policía fronteriza trabaja para Morelo no hay nada estoy aquí del granero calla con el granero peito no quiero por favor no esto publica tres embargos de la granja corpse y los negocios de James Smith y su hijo por parte del gran imperial bank las propiedad de los heaven se venderán en una subasta pública el martes que es eso que es eso que es un cerro ahí man es como un altar que se ha ido que anda ganesa que te pasa por mí nos bloqueamos o que no venga muchachos avancemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cabras! ¡Cómo tiró la granada! Gracias a Dios. ¿Cuánta masacre estamos haciendo? Nosotros. Te mueres, Sam. Te mueras. ¿Qué te han hecho? Me dieron de lleno, Dios mío. ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a poner el camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo. No tardo nada. Vale. ¡Joder! ¿Presiona la herida? No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí. Yo te digo. ¡Quédate! ¡No! ¡Hor beetje! ¡Quédalos, Tom! ¿Vas a morir? Gracias a Dios, señor arrepiente. ¡Vamos, Tom! ¡Mátalos! ¡No aguantaré mucho más! ¡Vengan aquí arriba, Tom! ¡Vengan aquí arriba! ¿Van? ¡Suscríbete! ¡Ayúdame Tom! ¡Aquí estoy herido! ¿Cómo puede ir el botiguín debajo? ¡Joder! ¡Cómo suele! ¡No la palmes! ¡La madre que...! ¿Dónde está el puto camión? ¡Mierda la pali! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, meen! ¡Venga! ¡Por el lado de este hermano, estoy entre muertos! ¡Esto es bien! ¡Sube por las escaleras! ¡Ya te meto! ¡Todo pasó! ¡Todo lo mismo! ¡Me saco! ¡Ay, man! ¡Casi me maten! ¿Quién anda con la pasma? ¿Tony y Tony también? Sí. Vaya escabechita. ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. ¡Venga Sam! ¡Nos vamos a casa! ¡Necesito un médico, Poli! ¡Dime esta que nos ha jugado! ¡A cuánto! ¡Vale, vale! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Sospecha de algo! ¡¿Qué?! ¡Poli! ¡Tenemos visita! ¡Vale! ¡Sube! ¡Cuatro estrellas, men! Estoy contigo, Sam. ¡Tienes munición! ¡Y una Thompson por ahí detrás! ¡Si se nos ponen detrás! ¡Envíalos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! ¡Sí! ¿De dónde hostias han sacado ese camión? ¡Otien! 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 Si, ha muerto ¿Crees que estamos a salvo? No Nuestros amigos tienen lío Nos importa, cabrones A los dientes, a los dientes Vienen más ¡Poli! ¡Están pelados, ¿no? ¡Poli, albera! ¡No puedo pisarle más! ¡Los hemos perdido! ¡Dos coches, patrulla! ¡Joder! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Se están acercando! ¡Tenemos problemas, ¿no? ¡Siguen jodiendonos por el flanco! ¡Ah, joder! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Muchos sueños, mamón! ¡Muchos sueños, mamón! ¡Muchos sueños, mamón! ¡Si, ha muerto! ¡San! ¿Estás bien? ¡Emos problemas, Tom! ¡Poli! ¡Tenemos que irnos! ¡Este trasto va! ¡Poli! ¡Veremos que irnos! ¡Oh! ¡Nos liberó! ¡Nos liberó! ¡Yo también sé con tu cinto! ¡Mierda! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Destruye! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Será posible? ¿Será posible? ¡No! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Destruye! ¡Acuando recarte! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡Corregues que nos disparen! ¡Después y acudFor定! ¡Van! El parabrisas,win! ¡Uno! ¡Uno! ¡Te acuerdas me acuerdas! ¡Institut no hagas dormido! ¡jembe! ¡한테 choix chmón... ¡El parabrisas! ¡Apunta! Y la mercancía Vale, hemos llegado ¡Saca! ¡Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! ¡Sam! ¡Sam! Lo logramos Estamos en el médico Ya te debo tres Me has estado viendo, ¿no? ¡Poli! ¿Qué coño haces aquí, Tantana? Buenas noches Siento despertarte, pero... Hemos tenido un problemilla Venimos con un herido Está bien, ma Sam Sí, gracias Vale Me quedaré con Sam Tú lleva el camión de vuelta Y listo Los esperaré El doctor ya se ha metido en faena Es una tontería quedarnos los dos Vete, Tom Estaré bien Sí De acuerdo Oye Lo has hecho bien ¡Gracias, Vlad! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con Sara Vamos con Sara Vamos con Sara ¡Gracias! Cargando tu cruz ¡Por el beso de tu día! ¡Vamos! Vamos a ver ¿Qué pasa con Sarita? ¡Aprende a conducir! Enclenque Voy tarde, voy tarde a un lado Un armado Y empezamos la mano Rooooooooooные 39 Horroooooooные No, no, no. ¿Por qué me hacen conducir todo esto, man? No, no, no. No, no, no. Hemos llegado. ¿Por dónde? Te enoja, man. La tóxica. Llegas tarde. Se ha enfriado. La tóxica. Trabajo. Trabajo. Se limpió la sangre con su traje, ¿eh? Entiende lo sangriento de su trabajo. ¿Qué rayos? Aprendan cómo se hace. Una excursión al campo. Muy intensa, ¿eh? Muy intensa. ¿Qué onda? Tomamos un break. Ahora seguimos un capítulo más. No sé ni... Qué rollo. ¿Break o continuamos? El chat decide. ¿Qué le sigamos en el otro capítulo? Muy bien. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Pura vida. Y... Chaito. Bye.